No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que nos hojas tú Ni yo quiero escucharlo Si no me escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi arma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Amado mío Estoy Amado mío Estoy Amén. 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 Amén.